Hola amigos bibliófilos, en la reseña de hoy tenemos la historia de dos hombres unidos por la ideología, la tragedia, el destino y un piolet. El libro que vamos a reseñar se titula El hombre que amaba a los perros, escrito por Leonardo Padura, editado originalmente por Tusquets, aunque mi edición es del círculo de lectores y que consta de 633 páginas, al menos mi edición que como he dicho es del círculo de lectores. Leonardo Padura es un escritor cubano que ha escrito varios libros, ensayos, pero que es conocido especialmente por haber escrito una serie de novelas policíacas protagonizadas por Mario Conde, no, no este Mario Conde, Mario Conde un personaje creado por el propio Leonardo Padura y que es detective, pero esta novela en cuestión no está dentro de esta serie de novelas policíacas, sino que es una novela independiente que nos cuenta la vida de tres hombres y más específicamente dos, uno de ellos Liev Davidovich Bronstein, también conocido como Trotsky, uno de los revolucionarios de octubre, junto con Lenin, que accedió al poder, luego luchó en la guerra civil rusa, fue comisario de la guerra y también ocupó cargos dentro del Partido Comunista y del Politburo, pero tras la muerte de Lenin y cuando Stalin accedió al poder en vez del propio Trotsky, Stalin lo apartó de sus cargos políticos, luego lo echó del Politburo y por último lo expulsó del propio partido hasta que llegó a exiliarlo a Kazajistán, más adelante incluso llegaría a exiliarlo fuera de Rusia y pasó por un periplo de varios países europeos hasta recabar en México, invitado por el presidente de entonces, Lázaro Cárdenas, porque en esa época el gobierno mexicano trataba de establecer unas políticas de base socialista que fueran independientes del poder de Moscú, a la vez que intentaban aumentar la autonomía y soberanía de su propio país, ejerciendo incluso la solidaridad internacional, recogiendo refugiados de otros países y también intentando dejar su seña en el mundo, básicamente México trataba de ser el mejor país del mundo, no quiero decir que lo consiguiera, no quiero decir que esa época no tuviera sus sombras, pero es lo que intentaban o trataban de hacer, es un periodo fascinante de la historia mexicana y yo no sé ni la mitad, pero bueno, centrándonos, Trotsky recabó en México y más concretamente en la casa de dos artistas, Diego Rivera y su esposa Frida Kahlo y allí en México fue asesinado por Ramón Mercader, que era un español, más específicamente catalán, miembro del Partido Comunista, que luchó en la Guerra Civil Española, fue reclutado por los soviéticos como espía y después de varios años viajó a México para asesinar a Trotsky, y básicamente destrozándole el cráneo con un piolet. Esta es la parte histórica y el trasfondo histórico de la novela, de esto que ocurrió y que no es ningún spoiler porque es lo que ocurrió, está en los libros de historia, y el tercer protagonista de esta novela, cuya vida se nos cuenta y que funciona como nexo de unión entre estas dos vidas, de Trotsky y Ramón Mercader, es la de Iván, que es un cubano, veterinario y escritor desengañado, que en la década de los 70 conoce a un desconocido en la playa del que no sabe nada, salvo que es un hombre que amaba a los perros, y a través de él es como Iván se va enterando de la historia de Trotsky y Ramón Mercader, porque estamos hablando de la Cuba de los años 70, que seguía al pie de la letra la ortodoxia soviética e incluso diríamos la ortodoxia stalinista, para quienes Trotsky era un traidor y ya está. No se sabía nada más de él, salvo que era, pues eso, un traidor y el mal encarnado. Y el escritor nos va narrando estos hechos históricos, al menos históricos concernientes a Ramón Mercader y Trotsky, y lo hace centrándose mucho en la psicología de los personajes y describiendo minuciosamente sus pensamientos, sus miedos y sus sentimientos, que en el caso de Trotsky tal vez porque existen cartas, diarios y libros escritos por él, pero en el caso de Ramón Mercader obviamente es la parte más inventada, digamos, de la novela, puesto que es imposible que el escritor sepa todo eso, sepa exactamente lo que pensó Ramón Mercader en ciertas situaciones, porque no es posible que lo sepa, porque no hay evidencias históricas, pero no se nota, no se nota que en realidad se lo está inventando, sino que todo es perfectamente verosímil, te lo vas creyendo, poniendo en evidencia el talento fabulador de Leonardo Padura. Y además de este retrato psicológico de los personajes, que hace que te identifiques con ellos, aun cuando no justifiques lo que hacen o no lo aceptes del todo, es también una novela de espías, puesto que nos habla de los servicios secretos soviéticos y cómo vigilaron a Trotsky y cómo lo persiguieron y al final lo asesinaron. Y sí que podríamos decir que es un libro de espías en ese sentido, aunque sin duda le interesa más al autor explicar cuáles fueron las motivaciones de esos personajes y qué es lo que los llevó a esa situación, a terminar ambos como terminaron. Es un libro pausado, que no lento, pero se toma su tiempo en desarrollar los acontecimientos y los personajes, pero es necesario, puesto que suceden muchas cosas, hay muchos hechos que acaecen y muchos nombres y es necesario hacerlo así, lento, porque el periodo histórico que nos cuenta mayormente son 20 años y luego las consecuencias del acto mismo. Y claro, si lo hiciera mucho más rápido entre todos esos nombres y todos esos hechos, es porque tenemos que entender que nos habla de la política soviética, dentro de la Unión Soviética y pero también dentro de Europa y el mundo y además todo lo que estaba sucediendo políticamente en Europa y claro, entre una cosa y otra, si no lo hiciera así de lento, pues te liarías con los nombres y terminarías por perderte, así que el ritmo está bien. Yo creo que incluso se lee bien, es entretenido, aunque probablemente la parte más sosa sería la del escritor Iván y todo lo que le sucede, porque estamos hablando del típico escritor que es un poco pesimista y que no parece que haga nada. Funciona como nexo de unión entre estas dos figuras históricas, también funciona para ver las consecuencias de la ideología comunista y sus efectos cuando está, bueno, todo se fue al carajo, pero obviamente teniendo en cuenta a Trotsky y a Ramón Mercader pues bueno, es lo menos interesante porque estas dos personas pues su vida realmente pues es fascinante. Y al final lo que nos cuenta este libro, o lo que trata de narrar, es una de las grandes ideologías del siglo XX, como fue el comunismo soviético, y más concretamente la fricción que hubo entre estalinistas, que era la mayoría, y trotskistas, que incluso sigue a día de hoy, los trotskos siguen siendo esa minoría a la que nadie le hace caso, y como por un ideario, por una visión utópica de cómo tenía que ser la sociedad, hubo gente que llegó a hacer cosas reprobables, mentir, engañar, incluso matar. Y trata eso, de hacer un retrato global, no objetivo, pero sí reflexivo de eso, de una de las grandes ideologías que marcó el mundo, y a mí me pareció entretenido, yo creo que se lee bien, y se puede recomendar, si es un periodo histórico o unos acontecimientos que a uno le interese leer, no por supuesto si lo que se quiere es tener un libro objetivo sobre este tema, es decir, un libro de no ficción, con datos y documentos auténticos, o si se quiere un libro escrito por Trotsky mismo, o si yo que sé, quieres leer un poema épico del viaje de un grano de arena por el desierto, escrito en versos en decasílabos e idioma urdu, porque entonces no, ¿vale? Este es un libro, yo creo, entretenido de leer sobre un periodo histórico específico, sobre la lucha entre estalinismo y trotskismo, de la lucha de la ideología contra, digamos, la utopía, y en ese sentido está bien. Y bueno, eso es todo, espero que os haya gustado esta reseña y os haya ayudado, ya sabéis, dadle a like si os ha gustado, los comentarios están abiertos, muchas gracias por haber visto este vídeo, y nada más, hasta la próxima vez, adiós.